Música Muchas gracias Michelle, pues ya estamos en el último panel de este foro UHPH Habitat para la Humanidad Creo que nos sirve porque estamos identificando todas las necesidades que se han venido platicando Y sobre todo, cómo poder atender con recursos financieros esas necesidades Y de eso va a tratar el día de hoy nuestro panel Como ustedes saben, en América Latina y el Caribe, la población ha venido creciendo de manera muy exponencial No se ha estabilizado todavía la necesidad y la demanda de recursos financieros Que permitan, obviamente, atender las distintas necesidades habitacionales de las familias Como hemos visto en este foro, no solamente tenemos que pensar en los grandes portafolios de soluciones Para adquisición de vivienda, para mejoramiento y ampliación de vivienda Sino también para mejoramiento, para ampliación, para reconversión de los asentamientos humanos precarios También para pensar en cómo las familias pueden acceder a soluciones de renta en viviendas de interés social En viviendas que estén bien ubicadas Y esa es la conversación que tenemos el día de hoy ¿Cuáles son los mecanismos innovadores? ¿Cuáles son los nuevos vehículos financieros que pueden hacer clic? Que pueden identificar las necesidades y que pueden financiarlas con la participación De los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, de los organismos multilaterales De la banca privada, de los capitales privados Pero también de todo el sector y el ecosistema que está vinculado con la vivienda En este panel vamos a tener en la conversación Representante de una máxima autoridad de un país, caso de Colombia Vamos a tener representante de una organización que se dedica a emitir Tipos de vehículos financieros para vivienda de interés social Vehículos llamados bonos de impacto social Vamos también a escuchar a una institución financiera, la más grande de América Latina De cómo han transformado su portafolio de soluciones habitacionales Y finalmente también vamos a conversar con el representante regional de ONU Habitat para América Latina En ese sentido vamos a empezar con Sigrid Holler Ella es socia fundadora de Instiglio Una organización que ha venido trabajando en varias regiones del mundo En identificar necesidades, pero sobre todo en estructurar y colocar bonos de impacto social Que es parte de estas innovaciones financieras que se han venido realizando en los últimos años Que lo que buscan y lo que han venido desarrollando es vincular recursos financieros en regiones En estrategias de financiamiento de vivienda en algunos países de la región Vamos a escuchar a Sigrid Viviendo ha llevado a que las personas tengan mayores necesidades en un contexto de menores recursos Y esto por supuesto afecta aún más a los más vulnerables en todos los sectores Incluyendo en el caso de viviendas y asentamientos ¿Habrá formas en este contexto de atraer más recursos del sector privado y de cooperantes? ¿O habrá formas de lograr más resultados y más impacto con la misma cantidad de recursos? Los mecanismos de financiamiento basado en resultados buscan lograr justamente esto Es una lógica bajo la cual parte de los recursos se atan a los resultados que se logran Y no solamente a la ejecución de actividades y presupuestos Y estos lo que buscan es en algunos casos facilitar el acceso a inversiones del sector privado y de cooperantes Pero principalmente lo que buscan es lograr más resultados con la misma cantidad de recursos Estos pueden ser usados en diferentes sectores En el caso de la vivienda social por ejemplo se puede usar para financiar viviendas Para la formalización de predios Para incrementar el acceso a servicios públicos y su calidad entre otros Y a pesar de ser mecanismos financieros innovadores Han sido usados en más de 50 iniciativas en América Latina y el Caribe Hoy les voy a contar de dos casos Uno en Colombia y uno en África en los que se ha encontrado un caso muy interesante Para estos mecanismos en sectores afines al foro de hoy El primer caso es en Colombia donde muchos municipios cuentan con niveles bajos de formalización de predios Esa informalidad por supuesto afecta a las familias y a las empresas Pero también afecta a las mismas alcaldías que no cuentan con recursos propios suficientes Para implementar más políticas públicas Ni tampoco cuentan con los insumos para tener políticas de planeación O ordenamiento territorial muy efectivas A pesar de estos beneficios la titulación nacida es muy costosa Y por eso no es muy comúnmente priorizada El año pasado en INSTILO hicimos un estudio Para entender qué mecanismos financieros innovadores Podrían tratar de atacar este cuello de botella Y lo que encontramos es que los bonos de impacto social es el mecanismo idóneo para esta problemática Primero que nada un bono de impacto social no es un título de deuda como los bonos verdes Sino que son contratos de pago por resultados En ese tipo de contratos un inversionista es quien prefinancia las operaciones Y luego se cuenta con operadores por lo general privados Que se encargan de la formalización de los predios La definición de rutas para formalizarlos Y enviar la información para la actualización catastral de los mismos Y el municipio solo paga según el número de títulos de propiedad de expedidos Con este pago el inversionista puede recuperar todo su capital Y obtener un retorno financiero Si es que se logran o se superan las metas Pero si no se logran las metas No recupera la totalidad del capital Este tipo de mecanismo tiene cinco ventajas muy claras Primero que nada el gobierno solo paga por lo que funciona Si en este caso no se va a financiar actividades Sino que solo se va a pagar por cada título que es expedido El segundo beneficio es que además se genera una mayor costo de efectividad en la implementación Hay más claridad de qué importa Se miden más resultados Hay mayores incentivos y más flexibilidad para lograr más resultados De hecho en sectores sociales como temas educativos Hemos visto que con solo cambiar la forma en la que se financian los programas Se puede lograr por ejemplo un 30% más de logros de aprendizaje Entonces puede ser una herramienta muy poderosa Luego digamos al tener más claridad sobre los resultados Se puede promover más transparencia y rendición de cuentas del sector público Y también se puede atraer más inversionistas Ya sean privados o de cooperación Porque no solamente van a obtener un retorno social por sus inversiones Sino también un retorno financiero Y por último algo muy especial de este caso Que no es común en los bonos de impacto Es que los pagos de las alcaldías La idea es que se basen en el incremento de ingresos Que no existían en ausencia del programa Por una mayor recaudación fiscal Otro ejemplo muy interesante Es un proyecto que tuvimos con el Millennium Challenge Corporation O MCC en Sierra Leona En el que se le dio unos incentivos por desempeño Al regulador de agua y de electricidad Y a las empresas de servicios públicos Lo que se logró fue impresionante Se incrementó la eficiencia de la recolección de las tarifas en 33% En comparación con su desempeño histórico Se mejoró el servicio del cliente Y la confiabilidad de la oferta del servicio en 90% Y se incrementó el acceso al agua en 114% Además los equipos y los gobiernos que fueron incentivados Mencionan estar mucho más motivados Enfocados en desempeño Y que han obtenido resultados que no habían visto Históricamente en sus organizaciones Y todo esto digamos con un mecanismo muy simple En el que solamente se le ha dado Una pequeña bolsa de recursos adicional A estas organizaciones Con base en los resultados que obtienen Además de estos casos Los mecanismos de financiamiento basado en resultados Se pueden usar para diversas temáticas Como por ejemplo Para evitar que hayan habitantes en la calle Al darles unas viviendas de bajo costo Y apoyo psicosocial O formación para el trabajo O por ejemplo Para incentivar al sector privado A desarrollar viviendas de menor costo Con tecnologías de construcción innovadoras Ahora Si estos mecanismos permiten apalancar más recursos Y además lograr más resultados Con la misma cantidad de dinero ¿Por qué no se usan más? ¿Y qué podemos hacer nosotros los convocados a este foro? Para ayudar a que se promuevan estas prácticas En nuestra experiencia Encontrar inversionistas o programas No es el principal cuello de botella Lo que hace falta es que más gobiernos Adopten estos mecanismos Y armar pilotos es sencillo Inclusive con el gobierno Pero para adoptar estos mecanismos de escala Es importante que los funcionarios públicos Cooperantes El sector privado Y nosotros ciudadanos Podamos exigir y apoyar al gobierno Para que usen estos recursos De una forma más efectiva Espero que podamos abondar En esto en la discusión de hoy Muchas gracias Pues les invito a que nos escriban En el chat que tienen al frente de sus pantallas Vamos a tener una segunda ronda de conversación En donde los que estamos escuchando Los protagonistas de esta mesa Vamos a dialogar Y vamos a contestar cada una de sus respuestas Quiero darle la palabra Al ministro de Vivienda Y hoy territorio de Colombia Jonathan Malagón Ustedes como saben Colombia ha venido trabajando En los últimos años En profundizar Reformas interesantes A su sistema hipotecario En atender de manera Mucho más exponencial Las necesidades de vivienda De las familias colombianas Entre las políticas Y los programas Que han venido desarrollando Hay uno en específico Casa digna Vida digna Y en ese sentido Quisiéramos pedirle Al ministro Malagón Que nos platique Cuáles son los alcances Los descriptores Las características fundamentales Que tiene este programa Y cómo han enfocado Y afinado la estrategia Para vincularla Con todos los sectores Con el sector social Y con el sector privado Vamos a escuchar Al ministro Malagón Muy buenas tardes a todos Muchas gracias Por invitar Al ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio A compartir Durante unos minutos Algunas reflexiones Sobre las que han sido Nuestras estrategias Para ampliar la frontera De acceso Para la compra La adquisición De vivienda De interés social En nuestro país Quiero saludar De manera muy especial A Hugo Garduño De Infonavit Gracias Por acompañarnos En este panel Muchísimas gracias A Sigrid Oler De Instiglio Por estar aquí A Elkin Velásquez Mi compatriota Y buen amigo Director de ONU Hábitat para América Latina A Tulio Vázquez Mi colega Con el que compartimos Durante varios años Junta Yuna Pravi Muchas gracias Por acompañarnos En Colombia Está pasando algo Muy importante En Colombia Está pasando algo Muy importante Desde el punto de vista De la vivienda social De la vivienda en general El año pasado El año más difícil De la historia De nuestra economía Donde tuvimos la mayor Contracción del Producto Interno Bruto Fue a su vez Fue a su vez el año En el que más viviendas Se comercializaron En el que más viviendas Se comercializaron En Colombia Se vendían 120 125 mil viviendas Al año El año pasado Vendimos más de 200 mil 200 mil En Brasil Se vendieron 180 mil Brasil tiene cuatro veces Nuestra población Somos el país De América Y uno de los países Del mundo Que por cada millón De habitantes Más viviendas Está vendiendo Donde más familias Están comprando vivienda En el año más difícil Lo que parece Relativamente Contravidente Somos a su vez El país de habla hispana Donde más se busca La palabra vivienda En Google Pasamos de 800 mil Búsquedas mensuales A casi 5 millones De visitas A los portales De internet Que comercializan Vivienda Y asimismo La cartera hipotecaria Se ha expandido Ha crecido Casi un punto del PIB En los últimos 12 meses Está pasando algo Impresionante En nuestro país Impresionante Que no se da De manera vegetativa Que no se da De manera espontánea Que es inducido Por la política pública Y voy a utilizar Los cuatro minutos Que nos quedan Para listar Algunos de los elementos Que hemos tratado Que nos han funcionado A nosotros Para potenciar El acceso A la vivienda social El primer grupo De elementos Tiene que ver Con la financiación Elemento número uno La garantía El perfil de riesgo De las familias Que ganan menos De dos salarios mínimos En Colombia Es tal Que incluso Con los subsidios Subsidios no solamente Al down payment Sino también Subsidios a las cuotas Mes a mes De la hipoteca Incluso con eso No eran sujetos De crédito Por su historial Por su edad Porque por el nivel De ingreso No habían tenido Nunca un producto Desde el punto de vista Del crédito La manera La manera para solucionar Esa falla De mercado Si se quiere Fue Utilizando al gobierno Como garante De los créditos De vivienda Hoy existe Un sobre Colateral A todas las operaciones De crédito hipotecario Para las familias Que ganan menos De dos salarios mínimos Y esa garantía La da el gobierno nacional El gobierno nacional Responde Por esos créditos El gobierno nacional Es como le llamamos Aquí en Colombia El fiador Colateraliza Esas operaciones De crédito Y eso nos ha permitido Reducir dramáticamente El riesgo De estas familias Y fomentar Por tanto Los desembolsos Para créditos De vivienda E interés social Instrumento Número dos La concurrencia De subsidios Tenemos acá en Colombia Esto es muy a la colombiana Unas entidades Que se llaman Las cadenas De compensación laboral Que son el epicentro Del bienestar De la política laboral Digamos que hay un aporte Del sector privado Que se revierte En bienestar Para los trabajadores Y una de esas dimensiones Era justamente La financiación De créditos De vivienda Esos créditos Que daban Esos subsidios Que daban Las cadenas De compensación Familiar Competían con los subsidios Del gobierno nacional En cierta medida Se canibalizaban Y llevaba A que En alguna manera El éxito De alguno de ellos Se diera a costa De los otros Se lograba Expandir Los créditos Del gobierno nacional Sin ejecutarlo De las cajas O viceversa Eliminamos Ese arbitraje Entre los dos instrumentos Y los sumamos Y los sumamos Con un criterio De progresividad Que nos permite eso Utilizar Todos los instrumentos De financiación Juntos Para garantizar El cierre financiero De los que tienen Menores ingresos Las familias Las familias Que ganan Menos de dos salarios Mínimos En Colombia Cuentan ahora Con algo así Como 45 millones De pesos De down payment Aparte De los subsidios A la tasa de interés Esto es Más Cerca de 12 13 mil dólares Lo cual puede representar Por una vivienda De interés social Entre el 40 Y el 45 50% Del valor De la vivienda Según sea De interés social O de interés prioritario Entonces La gran restricción Que es el ahorro De la cuota inicial Para comprarse Un vivienda De interés social Lo solucionamos Con este instrumento De concurrencia De subsidios Que ha sido Novedoso Y que ya Ha permitido Beneficiar A cerca De 20 mil Familias A lo largo Y ancho De Colombia Tercer instrumento Novedoso Desde el punto De vista Financiero Modificamos Una Directriz Anacrónica Heredada De las crisis De finales De los 90 Que es la restricción De debt to income Que no es nada distinto A impedir Que las familias Puedan gastarse Más del 30% De sus ingresos En el pago De un crédito Hipotecario Esto tiene sentido Desde el punto de vista De la estabilidad financiera Sobre todo Para las familias De mayores ingresos Pero no tiene ningún sentido Para aquellas que se ganan Un salario mínimo Porque las familias Que ganan un salario mínimo Hoy pagan arriendos Por más del 30% De su ingreso Pero les impide La regulación Pagar Por valores similares O incluso menores Muchas veces menores Un crédito hipotecario Nosotros tenemos una promesa De gobierno Y es que las familias Puedan sustituir El pago del arriendo Por el crédito de vivienda Ahorrando dinero Eso quiere decir Que paguen menos Por comprarse la casa De lo que pagarían Por arrendarla Y esta transformación Y esta transformación Que nos ha permitido Dinamizar el crédito hipotecario Encuentra un límite En restricciones paramétricas Como estas Porque las familias De un salario mínimo No les aplicaba Esta posibilidad No podían sustituir El arriendo por la vivienda Toda vez Que había un límite Al pago mensual De crédito hipotecario Eso también Lo reformulamos Movimos ese parámetro De Debt Income Del 30 al 40% Y con eso Vamos a dar Mucho más acceso Estos tres instrumentos Han sido audaces Han mostrado Resultados Han dinamizado No solamente Las ventas Sino también Las iniciaciones Los lanzamientos El empleo Un día antes del COVID Teníamos 885 mil Empleados En el sector edificador Hoy tenemos Un millón 100 mil No solamente No solamente Este sector Tiene la capacidad De no generar Ni un solo puesto De desempleo Sino que también Absorbe Una parte muy importante De la mano de obra No calificada Cesante De otros sectores Cada 240 mil empleos En Colombia Se reduce un punto La tasa de desempleo Este es un sector Que no solamente No genera desempleo Sino que puede absorber Cerca de un punto De tasa de desempleo De otros sectores A toda esta revolución Desde el punto de vista De financiamiento La hemos acompañado La hemos apalancado Con otro tipo de instrumentos Instrumentos de habilitación De suelo En este gobierno Hemos habilitado Casi 8 mil 500 9 mil hectáreas De suelo Eso es el 3% De las 10 ciudades Más graves De Colombia Es un montón De suelo Acompañando Las entidades Territoriales Pero también Simplificando El proceso De adopción De planes parciales Simplificándolo De todo tipo Con decretos Con ejercicios De concertación Mucho más claros Eliminando duplicidades En el paso a paso Y con el liderazgo Del gobierno Del Congreso De la República Que sacó Una ley de vivienda Una ley de vivienda Que hace Que todos Estos instrumentos Se vuelvan mucho Más sencillos Y que existan También garantías Para el constructor Respecto a los tiempos Respecto a los tiempos En los cuales Puede desarrollar Un proyecto De vivienda Esta conjunción De instrumentos Claros Desde el punto de vista De la oferta Que facilitan La adopción De planes parciales Y de suelo Edificable Acompañado Del gran impulso Por el lado De la demanda Que viene fundamentalmente A través de mecanismos Financieros Son los que nos permiten Que Colombia Tenga la revolución De la vivienda Interés social Que todos los meses Vayamos registrando Nuevos récords En comercialización De vivienda Que este país Haya pasado De entregar 150 subsidios Semanales A entregar Más de mil Subsidios Todas las semanas Cada vez que sale El sol Más de 200 familias Colombianas Compran una casa Con un subsidio Del gobierno nacional Y este es un proceso Que todavía está En construcción Que todavía está En consolidación Pero indiscutiblemente Vamos por buen camino Estas son algunas De las reflexiones Que quería compartirles Para el diálogo De la tarde de hoy De instrumentos Para nosotros Es muy importante El fortalecimiento De la aproximación ABC De ahorro Bono crédito A través de financiación Es muy importante Cómo se logra Hacer un esquema Más progresivo Que ayude más Que proporcionalmente A los que menos ingresos Tienen Pero acompañar Estas iniciativas Con impulsos Desde el lado De la oferta Para que nos permitan Que en el ecosistema En general De construcción De vivienda Estén sentadas Las herramientas Y los incentivos Para que el país No solamente Construya más vivienda Y no que sea más fácil Para las familias Que ganan menos Poder convertirse En propietarios Muchas gracias Ahora vamos a tener Poder ampliar Ampliar su portafolio De soluciones Habitacionales Para que las familias Puedan ahora Acceder A la adquisición De un terreno Y posteriormente Construir su vivienda Sobre ese terreno Y también Para utilizar De manera Mucho más eficaz Los recursos Que tienen Las familias Mexicanas Que están Afiliadas A esta organización De carácter social Para que esté vinculado A acceder A una mejor fuente O a una mejor Solución financiera En términos habitacionales Vamos a escuchar a Hugo Buenas tardes A nombre del Infonavit Quiero Agradecer La invitación Por parte de Habitat Para la humanidad Internacional Y del Urban Housing Practitioners Hub UHPH A este cuarto Foro latinoamericano Y del Caribe De vivienda Y Habitat Estoy muy honrado En poder contribuir Con algunos comentarios En este panel Que tiene como tema Tanto modelos Financieros Innovadores Como de recursos Para la reactivación En vivienda social Me voy a tomar Estos minutos Para hablar Desde el Infonavit Que es la institución A la que represento Del papel Que juega En el sector De la vivienda social En México Y de algunas innovaciones Que se van a empezar A implementar Este año En particular En el instituto Para empezar Como contexto El Infonavit Es una institución Financiera Es una institución Financiera Pública Y de seguridad social Y tiene como objetivo Administrar ahorro De los trabajadores De México Y otorgar financiamiento Para la vivienda A estos trabajadores El tipo de ahorro Que administra El Infonavit Es ahorro Que está etiquetado Para vivienda Y proviene De descuentos Que se llevan a cabo Al salario De los trabajadores De México Es decir En ese sentido Funcionan De la misma manera Que las contribuciones Que se llevan a cabo En términos De seguridad social Ya sea Para salud O para el retiro Las actividades Del Infonavit Tienen dos propósitos El primero De ellos El primordial Es otorgar créditos Para la vivienda La ley establece Que este crédito Debe ser barato Y suficiente Es así Que de origen Las actividades Del Infonavit Tienen una dimensión De aseguramiento social El segundo propósito Es generar rendimientos Para todos estos ahorros De los trabajadores Que deciden No contratar Un crédito hipotecario Ni adquirir una vivienda El Infonavit Es la institución Financiera hipotecaria Más grande de México No solamente Es la institución Financiera hipotecaria Más grande En términos generales Como institución Financiera Es la tercera Más grande Del país En términos De los activos Con los que Cuenta en su balance El Infonavit Otorga El 50% 50.3% De las hipotecas En México Y el 56% De las hipotecas Para trabajadores De bajos ingresos En el país El Infonavit Administra 70.5 millones De cuentas De ahorro Además 5.4 millones De créditos Y recibe ingresos A través De las aportaciones De ahorro De alrededor De 19.8 millones De trabajadores Que están empleados En alrededor De un millón De empresas Además De los ingresos Que obtiene Por las amortizaciones Que recibe Por los pagos De las hipotecas Entonces En términos De dimensiones Una de las instituciones Financieras Más importantes Del país Sin embargo Primordialmente El Infonavit Es una institución De inclusión Financiera El 56% De los créditos Que otorga Son para trabajadores Que se encuentran Entre el primer Y cuarto De sil De ingresos Y no solamente En México En muchas economías Este alrededor Del mundo En países emergentes En algunos E incluso avanzados Sabemos Que las personas Que se encuentran En este sector De la población En los primeros De siles de ingreso No cuentan Con participación No tienen acceso Al crédito Hipotecario En la banca Comercial O en otras instituciones Financieras De manera generalizada Y por tal motivo El Infonavit Es una institución De inclusión Financiera Y en este Punto Específico Ya vale la pena Empezar a hablar De aquellas Innovaciones O cosas adicionales Que el Infonavit Va a empezar A implementar En este En este año Y parten Del hecho De que hace Algunos meses Al final del año 2020 Se cambió La ley Del Infonavit Con el objetivo De incrementar El acceso Al crédito Para la población Para incrementar Tanto los tipos De financiamiento Que puede otorgar Como la cobertura En términos de población Que puede ser beneficiada Entonces voy a hablar De cinco cosas En particular Que cambia la ley Que antes No tenía la posibilidad De hacer el Infonavit Y ahora lo podrá hacer El primero de ellos Es que va a poder Dar crédito Para la adquisición De suelo De terrenos Para que las personas Que tengan Dichos créditos Puedan empezar La construcción De su vivienda El segundo De ellos Es que puede otorgar De manera directa Sin ningún otro Intermediario Financiero adicional Créditos Para autoconstrucción Remodelación Reparación Y ampliación Y estos dos componentes El suelo Y la autoconstrucción Son importantes En particular En un país Como México Nuestra agencia Nacional De estadística El Inegi Calcula El PIB De la vivienda En México Y en esas En esos cálculos Se ha mostrado Como una parte Muy importante Del PIB De la vivienda En México Sucede a través De la autoconstrucción Y por lo tanto Ampliar las opciones Este Para la población En este sentido Van a ser importantes Y ahora el Infonavit Jugará un papel Adicional Para ello El tercer La tercera Modificación Es que ahora Desde el propio Infonavit Será posible Que aquellas personas Que ya cuentan Con un crédito Hipotecario Adicional Que hayan Contratado En el pasado Lo puedan Refinanciar Recordemos Que el Infonavit Administra parte De su ahorro Este refinanciamiento De otros créditos Distintos Tiene el potencial De mejorar Los términos Y las condiciones De los mismos Y por lo tanto Esto también Amplía La oferta De productos De crédito A disposición De los individuos El tercer cambio Perdón El cuarto cambio Es que ahora La ley permite También que De manera directa Alguna persona Que ya haya terminado De pagar Alguno de los créditos Tenga acceso A más créditos Esto Parecería intuitivo Pero solo Pero solo Era posible Antes Hacerlo De forma Muy restringida Estaba Limitado Ese número De créditos Y tenía Que hacerse Necesariamente A través De un intermediario Financiero Adicional La ley Ahora Flexibiliza Esa regla Y permite Que de manera Directa Se puedan Otorgar Créditos Subsecuentes Para la población Que así Lo requiera Y finalmente Y eso Va a ser Un cambio Importante En términos De ampliación De la cobertura De crédito Es que La ley Ahora permite Que todas Aquellas personas Nosotros Los llamamos Derechoabientes Del instituto Que cuentan Con ahorros Para la vivienda Pero que no Tienen una relación Laboral Puedan acceder A su ahorro Y a crédito Para poder Tener acceso A la vivienda También conocemos Que en muchos Países Países Emergentes Economías Emergentes Como la nuestra O de niveles De ingresos Similares En el mercado Laboral Hay proporciones Importantes De la población Que son Autoempleados O tienen sus Propios negocios Que muchos De ellos Son microempresas Pero que No reciben Un salario De otra Empresa En particular Sin embargo Cuentan con ahorros Para la vivienda Y cuentan con Flujos De ingresos Que pueden ser Demostrados Para acceder Al crédito Y entonces Esa Esa posibilidad Pues va a ampliar La cobertura De manera Significativa Entonces En términos Generales Repitiendo un poco Lo que decía Al principio Estos cambios En la regulación Nos permiten Ampliar las opciones De crédito Ampliar Las posibilidades De cobertura Para la población Y por lo tanto Incidir En el mercado Antihipotecario Como de la vivienda De manera Positiva En el corto Plazo Pues una expectativa Unos cálculos Iniciales Nos permiten Pronosticar Que en Uno o dos años Nuestra Oferta De crédito Este va a poder Incrementarse Alrededor De 18% Pero en el mediano Plazo Creemos que Esto puede Impulsar El mercado Crediticio En el sector De la vivienda De manera Importante Entonces Con esto Termino Mi primera Intervención Agradeciendo Otra vez La invitación A este foro Y con mucho gusto Participaré En la siguiente Parte del panel En la discusión Ahora vamos A escuchar A Elkin Velásquez Él es el representante Regional De ONU Habitat Para América Latina Y el Caribe ONU Habitat Es una organización Que ha entendido La necesidad De los gobiernos Locales De los gobiernos Nacionales Para poder acercar Fondeos De capital privado Fondeos De carácter Multilateral Asociados Con el capital Privado Para poder dotar De infraestructura Y equipamiento Sostenible A los grandes Proyectos urbanos Que se vienen Desarrollando En el crecimiento Y expansión De las ciudades En la región En ese sentido Le vamos a pedir A Elkin Que nos platique Cómo han venido Vinculando Y articulando Estas iniciativas Elkin Te escuchamos Una de las preguntas Frecuentes Durante el foro Regional de vivienda Ha sido Sobre Cómo financiar Los proyectos De vivienda Cómo financiar Las operaciones Integrales Urbanas Y desde ONU Habitat Hemos pensado El tema Hemos desarrollado Un planteamiento Que estamos En este momento Poniendo Sobre la mesa Para conversar Con todos los actores Regionales E internacionales Incluido actores Financieros Este es un momento Crítico Este es un momento Crítico Debido a la necesidad De ser muchísimo Más eficiente Con los recursos Disponibles Para la vivienda Y para el desarrollo De infraestructura Urbana Máximo Por supuesto Con las expectativas Grandes Que hay en materia De recuperación Socioeconómica De nuestras economías Internacionales Y locales Sin embargo Lo que sabemos Históricamente Es que Todavía existe Un déficit De proyectos De vivienda A escala Necesitamos En nuestra región Una cantidad Mayor De proyectos De vivienda Que puedan Avanzar Más rápidamente Hacia Captar Hacia incentivar Recursos De inversión No solamente Del sector Público Sino también Del sector Privado Y ese déficit En una cartera De proyectos De vivienda Pero además Proyectos E intervenciones Urbanas Integrales Que tengan A la vivienda En el centro Son objeto O es objeto De un interés Creciente En este momento En nuestra Institucionalidad Es fundamental Avanzar Hacia esa cartera De proyectos Que no tenga 50 Que no tenga 100 En que no tenga 200 Proyectos Y operaciones Urbanas Integrales Sino que pueda Tener 1000 Porque de esa Manera Es que vamos A poder Como lo decía Antes Captar mucho más Fácilmente La atención De los fondos De inversión Y ya voy a Explicar cuál Es adicionalmente La entrada Para generar Una mayor Convergencia De recursos También es Importante Tomar notas Sobre lo siguiente Los recursos Públicos No son Suficientes Para sacar Adelante La cantidad De proyectos La cantidad De inversiones Que requerimos En la región Se requiere También La combinación Apropiada Armónica Con recursos De inversión Privada Entonces La respuesta Debe ser En torno A La combinación De finanzas La combinación De fondos Y de fuentes De financiación Diferentes Blended finances Finanzas Combinadas Ese es uno De los objetivos Que también Debemos perseguir En nuestra región En ese sentido Como lo comentaba Hace un rato ONU Habitat Ha desarrollado La facilidad Para la inversión En ciudades El Cities Investment Facility ¿Cuál es el propósito De este Cities Investment Facility Que está además Conectado Con uno De nuestros Programas Bandera ODS Ciudades Uno Ayudar A desarrollar Más esfuerzos Colectivos Para estructurar Muchísimos más Proyectos de vivienda Integrados En operaciones Urbanas Integrales Ese es un propósito Fundamental Y tiene una componente Técnica Una componente De acompañamiento Técnico Aumentar el número De operaciones Urbanas Integrales Bien estructuradas Desde el punto De vista técnico Y desde el punto De vista financiero Segundo Con una serie Un número importante De operaciones Urbanas Integrales Con la vivienda En el centro Convocar A muchísimos más Fondos de inversión Fundamentalmente Aquellos interesados En la inversión De impacto social En la inversión Con impacto En los ODS En la inversión Con una perspectiva De mayores Impactos En el desarrollo Social y económico De las comunidades Y de los entornos Convocando entonces Ese sector importante Del sector privado Aunado Por supuesto Al esfuerzo Que hacen Los gobiernos Nacionales Y locales Y el acompañamiento Importante De los bancos De desarrollo Será posible Avanzar De manera Eficaz De manera Eficiente Y sobre todo Ir a escala En la perspectiva De tener Muchísimas más Inversiones Importantes En el curso De los próximos Dos Tres años En América Latina Y el Caribe Durante este tiempo Que nos deja Con una Importante Un importante Desafío En materia De necesidad De hacer Más Con menos Necesidad De tener Una mayor Convergencia De recursos Es el Cities Investment Facility Como lo mencioné Antes Forma parte Del programa Bandera ODS Ciudades Y este programa Que busca Y está orientado A atraer Inversiones Desde los fondos Privados Interesados En el impacto Social El impacto A través De los ODS Apunta También A que esos Proyectos Puedan tener Una certificación Una certificación De que claramente Tienen un impacto Medible En los ODS Entonces Ese es uno De los componentes Adicionales Que se convierte En un incentivo Importante Sobre todo Para el sector Privado Tener Este aliciente Y converger Hacia lo que La sociedad Tanto necesita En este momento Crecimiento económico Mayores inversiones Pero con un saldo Fundamental E importante De impacto Positivo En los ODS Esto es De reducción De la pobreza Esto es De avanzar Hacia Un Crecimiento Verde Sostenible Y por supuesto Con una perspectiva De mediano Y largo Plazo Que permitan Incluir A nuevos Componentes Nuevos Grupos De la sociedad En los Resultados Del desarrollo Estamos Terminando Esta primera Ronda De conversación Hemos Escuchado Las diferentes Perspectivas Los diferentes Vehículos Como estos Vehículos Están Innovando La manera De entender La atención De las necesidades Pero sobre todo Están Buscando Crear Los recursos Necesarios Que permitan Llevar a cabo Y apuntalar Las estrategias Y los programas Desde los gobiernos Nacionales Vamos a hacer Una pausa Y vamos a Regresar Esta conversación En donde Las preguntas Que ustedes Nos han contestado En el chat Vamos a responder Cada una de ellas Con el grupo De expositores Que hoy nos acompañan ¡Suscríbete!